A propósito del día sin carro, conocimos unos 100% eléctrico fabricado por un colombiano. Esto sin duda alguna es ejemplo de ciencia y tecnología en el país. El modelo de este vehículo busca incentivar el uso de nuevas tecnologías en la movilidad. Este modelo es un vehículo para transportar mercancía al interior de la ciudad. Este vehículo tiene una capacidad de carga de 350 kilogramos, un volumen de 2 metros cúbicos, velocidades que alcanzan 50 kilómetros por hora. Pese a ser eléctrico, este prototipo puede competir con los vehículos mensajeros tradicionales. Es muy liviano, es decir, requiere poca materia prima para su construcción y por lo que es liviano, requiere poca energía para su movilización. Y por la sencillez de su tecnología es muy económico de mantener y operar. Explíquenos cómo es el sistema operativo internamente aquí en la cabina. Bien, bueno, dirección normal, tiene varios botones, con este botón se prende el vehículo y se apaga. Entonces acá está apagado, acá lo prendemos y ya el vehículo quedó encendido. Entonces si de pronto tocas un poquitico el acelerador, vas a sentir que se mueve. El de allá no, ese es un poquitico, apenas entra, eso ya, ahí ya se mueve. El pedal del lado es el freno, acelerador y freno nomás. El sistema eléctrico de este vehículo es de 72 voltios, es decir, este vehículo se puede conectar a cualquier toma corriente, siempre y cuando la toma corriente esté debidamente aterrizada y tenga los calibres adecuados. Es decir, que los problemas de puntos de carga con vehículos, con esta tecnología, desaparecen. Nos podemos conectar a cualquier enchufe. Además de que su funcionalidad es en pro del medio ambiente, los materiales con los que está hecho también. Acá puedes ver, por ejemplo, si enfocas esta parte, hemos utilizado materiales reciclados para probar a ver qué tal nos va. El objetivo es tener la mayor cantidad de materiales reciclados. Este prototipo en este momento está siendo validado ante la Secretaría Distrital de Movilidad. Su creador también avanza en los trámites de registro del mismo ante el RUNT.